La Céptima de Enferma La Céptima de Enferma Puedo decir que conozco el amor Puedo decir que ahora soy muy feliz Puedo decir que el miro es calor Puedo decir que en otoño si hay flores Puedo decir que la vida me trata muy bien Todo gracias a ti Puedo mirar en tus ojos lo bello que el mundo es Porque te amo, te amo Tu alma, mi alma y los ojos de Dios Que no sabe que te amo Y nadie podrá separarnos mi amor Si te amo, te amo Tu alma, mi alma y los ojos de Dios Que no sabe que te amo Y nada ni nadie en el mundo Podrá separarme de ti Y nada ni nadie en el mundo Puedo decir que ahora tengo un porqué Puedo decir que ya no hay soledad Puedo decir que trajiste la fe Puedo decir que el amor es verdad Puedo decir que la vida me trata muy bien Todo gracias a ti Todo gracias a ti Puedo mirar en tus ojos lo bello que el mundo es Porque te amo, te amo Porque te amo, te amo Tu alma, mi alma y los ojos de Dios Que no sabe que te amo Y nadie podrá separarnos mi amor Si te amo, te amo Tu alma, mi alma y los ojos de Dios Que no sabe que te amo Y nada ni nadie en el mundo Podrá separarme de ti Y nada ni nadie en el mundo Y nada ni nadie en el mundo Y nada ni nadie en el mundo Gracias.